El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este miércoles los recursos de amparo presentados por Ciudadanos, PSC y PP contra la resolución de la ruptura en Cataluña. Los magistrados retomarán esta tarde el Pleno para decidir sobre la adopción de medidas cautelares que han solicitado los partidos constitucionalistas. Como ha informado ABC, la mayoría se inclina por permitir la celebración del Pleno del lunes en el Parlamento de Cataluña y esperar a que el Gobierno impugne la resolución. Los partidos constitucionalistas quieren que los magistrados paralicen la tramitación de la propuesta impidiendo así la celebración de un Pleno en que se da por hecho que será aprobada. Sin embargo, todo apunta a que el TC no adoptará la medida cautelar de suspensión que la han solicitado al considerar la prematura por no haberse celebrado todavía el debate político y al ser excepcionalísima su aplicación en los amparos. El TC prefiere esperar al recurso del Gobierno contra la resolución que salga de la Cámara Autonómica, que la suspenderá automáticamente, lo que facilitaría además la unanimidad en la decisión que se tome sobre la posible inconstitucionalidad de la propuesta, informaron fuentes del Tribunal. El presidente del TC introdujo el asunto en el orden del Día del Pleno que se celebra esa semana aún así, y ante el llamamiento urgente al que aluden los recursos de Ciudadanos y PP por lo que consideran una flagrante vulneración de derechos, el TC no ha esperado para abordar los recursos. Apenas una hora después de que los partidos constitucionalistas registraran sus escritos en la sede del TC, su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, introducía este asunto en el orden del Día del Pleno que se celebra esa semana. Es la primera vez que el TC se va a pronunciar sobre la conveniencia de adoptar medidas cautelares en un procedimiento de amparo relacionado con una tramitación parlamentaria.